Que yo espero que aprovechen, porque lo que no se puede es hacer estos esfuerzos, buscar el dinero, buscar la forma de luego de hacer las prácticas, para que luego nos quedemos con los brazos caídos en espera que alguien nos venga a solucionar el problema de empleo. En cada momento hemos tenido cada uno de nosotros, y por tanto yo solo espero que también estos seis meses les sirva para aumentar su capacidad y su disposición a buscar permanentemente un trabajo, no a esperar a que alguien te lo vaya a ofrecer. Porque se hace en todas y cada una de las poblaciones de la provincia gaditana y se le da oportunidad a todos los gaditanos y gaditanas de la provincia. Y sobre todo en el caso de Cádiz Capital, yo como concejala de la mujer encantada de que se haga discriminación positiva y que del número de alumnos que van a participar de este curso, la mayoría sean mujeres. De las 121, 119 son mujeres.